Cabrón yo si me monto No me ronques con la cara de tonto Me bajo con la Tauro, el de 30 y te desmonto La rato, la aceita y no hablo de la de Toronto Con uno que maneje este martillo como tronco No me ronques, jodios, sangra, no, no sabes lo que doy Yo no soy de los que manda mamabicho Yo si voy pa' llegar hasta tu casa Kayaking un envoy Me bajo sin careta pa' que todos vean quién soy Yo no me dejo Gracias por ver el video